hola buenos días amigos amigas soy otra vez estoy aquí vuestro amigo jesús que voy a prepararos unos fideos gruesos con coliflor están muy ricos vamos no lo he hecho nunca supongo yo que estará rico como todo lo que se hace en la cocina así que hoy esta semana creo que me encuentro un poco cocinilla ayer y se hoy también y mañana voy de compras para el sábado o domingo que no lo sé si voy a hacer algo y luego ya para el día de nochebuena voy a grabarlo mandarlo no sé si lo voy a mandar no es por nada pero no lo sé todavía si lo voy a mandar bueno pues vamos a empezar con los ingredientes que vamos a necesitar para estos fideos gruesos con coliflor así que como somos dos he echado 200 gramos de fideos gordos también tenemos aquí 100 gramos de harina esto para hacer luego la cosita que voy a hacer la coliflor tengo aquí queso rallado dos tomates cortados en trozos sal aceite unos 50 gramos de jamón cortados en cuadraditos pimienta nuez moscada que ya no venden vamos a ir a buscar lo que es la nuez y ya no lo tienen dice un poquito caldo que yo lo hago con salsa de soja caldo 50 o sea medio litro de leche una vez a menos que voy a hacer la cebolla y creo que no se me olvida nada así que vamos a empezar con la elaboración bueno si se me olvidaba algo voy a ponerle a hervir las coles con bruselas coles de bruselas todo junto a ver qué tal la primera vez que lo hago así que ya veremos a ver qué tal sale bueno ya tenemos el agua hirviendo echamos los fideos las coles de bruselas lo tenemos aproximadamente unos seis minutos y luego lo probamos la coliflor ya la tengo cocida bueno pues echamos todo ahí con las coles y todo ya no sé cómo tratar si hago bien o hago mal ya lo veré luego al final volvemos a tapar pues bueno ya que teníamos el agua hirviendo hemos hecho los fideos las coles con el agua hirviendo lo movemos un poquito lo ha salado también un poco el agua de hecho sal y lo dejamos que cueza voy a mirarlo a los cinco minutos lo miro a ver cómo anda voy a poner el chivato como yo le llamo le voy a poner cinco minutos hemos echado 20 gramos de de mantequilla ya que está derretida echamos la cebolla seguramente tengamos que echarle un poquito más de aceite aparte de la mantequilla echamos la cebolla echamos la cebolla se rehogue y echamos también el jamón dejamos que se sofría todo un poquito y mientras los fideos están ahí pegándose con el agua se están peleando y con la col bueno pues eso lo dejamos ahí subimos un poquito el fuego fuego medio y dejamos que se rehogue bueno pues ahora echamos la colesflor le echamos la sal un poquito y pimentamos y dejamos que se rehogue un poquito bueno ya que está rehoga un poquito también la colesflor echamos los tomates colocados en trocitos aquí otra vez me he pasado por las medidas y somos dos no somos cuatro ni seis bueno eso lo dejamos ahí también y le echamos una cucharada de caldo de este que he hecho yo a lo mejor un chorrito y ya está ahí está vamos a echarle también un poquito de sal todo poquito poquito y al final está todo bien bueno pues ya está la pasta los fideos y la col de brusela y vamos a colarlo vamos a echarlo aquí a un colador venga todo no quedaros por ahí vamos a poner esto aquí para que no se nos queme aquí a separarlo y le echamos agua fría para cortar la cocción y las coles de bruselas también están así que se puede hacer las coles de bruselas y los fideos juntos cocerlos juntos bueno dejamos aquí en un platito han salido los fideos tengo la mano limpia mirad sueltecitos y muy ricos están en su punto bueno pues esto también está ya la salsita que hemos hecho aquí ahora a emplatar nos quedan todavía la salsita bueno pues esto ya está nos retiramos y ya vamos emplatando bueno pues allí vamos esto ya lo tengo preparado los fideos ahora esto vaya vaya estoy grabando una señora que ha pasado para ver cómo iba vaya vaya pato dios mío vaya bueno Bueno, todavía no hemos terminado, todavía queda. Retiramos eso ahí, limpiamos eso y continuamos. Bueno, pues ahora a los fideos, pimentamos, echamos pimienta. Echamos queso. Y ahora voy a hacer claves de amén, por primera vez en mi vida, no sé cómo saldrá. Bueno, hemos echado los 100 gramos de mantequilla, vamos a corte el fuego. Para que se derrita, echamos la harina. Bueno, ya tengo disuelto esto, ahora he hecho la harina, poquito a poco. Dejad ya de mover. Para que no haya mucho grumo. Tiene que ser el mismo peso de mantequilla que el de harina. Ande. Se deja que se tueste un poquito. Y vamos echando la leche, poquito a poco. Sin dejar de mover. Echamos más harina, leche. Templadita. Echamos ya toda la leche. Bueno, pues aquí seguimos. Echamos ya un poquito de sal. Un poquito de pimienta molida. Y un poquito de nueve moscada. En cuanto empiezo a lluvir, ya está. Vamos, ya está. así hierve bueno, esto ya ha empezado a elubir lo apagamos está apagadito, un poco yo creo que ha salido buena, ¿no? tenía ayuda yo esto nunca lo he hecho bueno, cogemos ahora con el cazo repartimos por donde está la coliflor yo creo que ha salido buena, ¿no? y ahora lo vamos a calentar en el horno unos 3, 4, lo que veamos, 5 minutos hasta que se derrita el queso rollo bueno, señores, pues ya está lo he sacado del horno lo que he hecho ha sido precalentar el horno a 210 grados y cuando estaba precalentado ya el horno calentito lo he apagado y he metido la bandeja bueno, el horno ha apagado y lo he tenido unos 5 minutos y así ha quedado ya no le toco más ni el plato ni nada así me ha quedado tremendo y ahora a comer estos 3 días he hecho unos platos baratitos lo podemos hacer los pobres así que si os queréis suscribir a mi canal ya sabéis de Youtube Jesús González Receta cocinaremos barato y bueno hasta pronto un beso para todos y para todas saludos